Y de nuevo tomó alma a otro y entró por segunda vez en el agua. Y lo bautizó como había hecho con el primero, solo que no se sumergió a sí mismo otra vez en el agua. Y de esta manera bautizó a todos los que fueron al paraje de Mormón. Y eran en número unas doscientas cuatro armas, sí, y fueron bautizados en las aguas de Mormón. Y fueron llenos de la gracia de Dios. Entramos al agua unidos a Dios. Con nuestros hermanos entrando a Redí. Escribe en mi ser su alma engravada, su misericordia la más olvidada. ¿Qué es esta gracia que calma me da? Despojando mis fallos completado y ser. Pero las enseñanzas quizás recordar las promesas de Dios que nos trajo aquí. ¿Qué es esta gracia que quita pesar? Removiendo vergüenza y corona me da. Mi esperanza camino y luz. Soy amado por Él. El precio pagó. Jesucristo. Díaz a Dios. Julieta. Un esfuerzo pagó. • ном 1, 2. Amén. 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 Amén.